Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal Un Día Más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y te dejo por aquí arriba mis redes sociales por si acaso te apetece escribirme. Buenas noches, estuvimos hablando sobre el crowdfunding que está haciendo Jennifer Lara, esa recaudación de fondos para, bueno, en primer lugar, dicho por sus propias palabras, ayudarse a sí misma y luego donar gran parte de ese dinero a ayudar a otras familias que puedan estar en su misma situación. Jennifer justificaba esta recaudación de fondos porque, bueno, según ella está pasando una situación muy delicada por la cual ha tenido que dejar de trabajar y luego además en el crowdfunding figura como beneficiario su hermano. Ella ha respondido que ha puesto a su hermano porque ella tiene las cuentas embargadas y es que recordemos que Jennifer debe muchísimo dinero. Yo no sé si ella es consciente para empezar de que estar explicando esto abiertamente le puede traer problemas, dejando aparte el tema de que sobresponga la niña o no, que yo pueda estar de acuerdo o no, que esté de acuerdo o no con cómo ha llevado este tema. De verdad, lo digo por el bien de ella. Todas las personas, familiares, abogados de esta mujer, por favor, deberían aconsejarla de otra manera. Yo no sé si ella sabe y yo no sé si el hermano sabe y es consciente del marrón, o sea, el marrón que esto puede suponer para él. Yo no sé si es que acaso se piensan que esto es como que te hagan un bifum de 50 euros. Esta campaña hoy por hoy lleva creo que eran 600 y pico euros acumulados a tres días de haber lanzado la campaña. Ahí debe haber un proyecto detrás, de acuerdo, bien especificado, bien claro dónde va a ir destinado ese dinero y si no está bien especificado, le podría caer una buena. Esto no es que a ti te ingresan el dinero y venga 5.000, 6.000, 10.000 euros en mi cuenta y ya lo repartiré yo como quiera. No. En un proyecto de estos, en un crowdfunding, si tú dices que esto va a ir destinado a familias, ¿vale? Esto tiene que ser mediante una asociación y tienes que dejar bien claro cuánto de ese dinero, qué cantidad de ese dinero va a ir destinada a esas familias y de qué manera lo vas a hacer. O sea, esto hay que especificarlo muy bien en todas las campañas de crowdfunding. Por eso la gente, normalmente, directores de cine, teatro, escritores, hasta incluso gente que recauda dinero para la investigación de una enfermedad, por ese motivo no se ponen objetivos tan altos, ¿vale? Sino que son objetivos por los que ellos luego puedan responder. Cierto es que si no alcanzas el objetivo, tú puedes echar para atrás la campaña. Es decir, necesito 5.000 euros, si no llego a esos 5.000 euros no voy a poder hacer la película que tenía pensado hacer. Y por tanto, esas personas, las donantes, normalmente suelen estar cubiertas porque se les devuelve el dinero. Pero claro, en este proyecto es como muy ambiguo porque ella pide dinero. Como no hay un objetivo de decir, gente, para hacer la asociación que tengo pensado hacer, necesitamos 6.000 euros. No, no, ella ha dejado ahí la veda abierta, ha dejado el tope ahí bien alto y que me vayan ingresando, ¿no? Bueno, quiero decir que aunque no se llegase al tope de los 300.000, pues ponte que se juntan 5.000, 6.000, 10.000. No tiene por qué renunciar a ese dinero. O sea, puede decir, vale, pues el objetivo era ayudarme a mí misma, ¿no? Vale, pues ya está, muchas gracias. O sea, quiero decir que eso de devolverle el dinero a la gente depende de qué campañas y depende de qué objetivos tenga. Claro, evidentemente Jennifer ha recibido críticas porque a la gente no le quedaba claro el tema de la campaña. ¿Cómo le va a quedar claro si realmente no se especificaba absolutamente nada? Contesta Jennifer en unos stories. A los que estáis en primera fila deseando que realice cualquier movimiento para criticarlo, el objetivo que se marca en la plataforma es orientativo. Podría haber marcado 3 millones de euros si hubiera querido. Eso no significa que los esté pidiendo que os gusta mucho tergiversar todo lo que digo barra hago. Ya he explicado cuál es mi objetivo, quiero crear una asociación. Quien quiera entenderlo, perfecto. Quien no, pues adelante con sus críticas. Gracias. No, la gente no es que esté en primera fila deseando criticarte absolutamente todo lo que haces. No, es que últimamente Jennifer vas dando palos de ciego. La gente tiene derecho a saber a qué va a ir destinado su dinero exactamente. Vamos a ver, yo ayudé a Eduardo Casanova que hizo un crowdfunding hace años para poder realizar su corto la hora del baño y estaba súper bien especificado para qué lo iba a realizar, etc. Pero quiero decir que la gente normalmente se suele poner objetivos bajos. La gente lo que suele hacer cuando hace un crowdfunding es ceñirse exclusivamente al dinero que necesita para hacerlo. Y no pide ni un solo céntimo más. O sea, si son mil, si necesito mil, pues mil. Si necesito dos mil, dos mil. Dice, el objetivo que se marca en la plataforma es orientativo. Podría haber marcado tres millones de euros si hubiera querido. Claro que sí, y veinticinco millones también y cincuenta. Eso no significa que los esté pidiendo. Que os gusta mucho tergiversar todo lo que digo hago. Vamos a ver, pedirlos los estás pidiendo, ¿vale? El objetivo, por mucho que esta persona diga que es orientativo, no. La gente cuando hace un crowdfunding se marca un objetivo porque es el dinero que necesita para cubrir el proyecto que tiene pensado. Ya he explicado cuál es mi objetivo, quiero crear una asociación. Vamos a ver, las cosas no se hacen únicamente con buena intención. Cuando tú das el paso de pedir dinero a la gente, tío, todo tiene que estar muy bien especificado y muy claro, ¿eh? Tú no puedes empezar la casa por el tejado. Es decir, tú no puedes pedir trescientos mil euros. Si acaso, cuando ya los tengas en el banco, decir, bueno, pues ahora voy a mirarme tranquilamente cómo crear una asociación. Como si crear una asociación fuese coser el botón de la chaqueta que se te ha caído. Ahí tienes que pedir permisos, tienes que pedir licencias, tienes que cumplir una serie de requisitos para crear una asociación. Eso al final no deja de ser una especie de ONG donde tienen que quedar las cosas claras y se tiene que justificar no solo el dinero que has pedido para crear la asociación, sino también tiene que haber una serie de gestores y una serie de gente que maneje ese dinero y que se distribuya o se reparta el dinero entre la gente necesitada que supuestamente es el objetivo de Jennifer, ¿no? Si no he entendido mal, o bien repartir ese dinero, ¿no? Una asociación que pueda ser orientativa de ayuda, de ayuda a lo mejor psicológica o de ayuda legal. No se sabe porque no lo ha dejado claro. No ha dejado claro en qué va a consistir esa asociación y en qué va a consistir la ayuda. Porque la gente tiene derecho a saber. Porque la gente con buena fe, ¿vale? De buena fe, te está donando un dinero que a lo mejor ellos se los están quitando de cualquier otra cosa. Y a lo mejor una persona que te done 50 euros tal y como está la vida, a lo mejor se está quitando de cosas para ella y para sus hijos para donártelo a ti. Porque cree en ti. Porque cree en ti. Entonces, entiende que la gente no es una hater porque te esté pidiendo transparencia. Es que la transparencia la debes tener a la hora de pedir dinero. Si como tú bien dices, lo que quieres es crear una asociación, tú debes dejar bien claro en qué consiste esa asociación. Cuánto dinero te va a costar crearla. Cuánta gente va a haber trabajando en esa asociación. O la asociación... Porque a lo mejor esta persona dice, no, no, la asociación soy yo, ¿no? Yo tengo 100.000 euros en el banco de lo que la gente me vaya donando. Y yo, bajo mi criterio y al pito pito, voy yo donando a quien considere, pues mira, a ti 20, a ti 50, a ti 60. Eso no es una asociación, ¿eh? Quiero crear una asociación. Vale, pero para crearte una asociación te debes haber informado primero. Y debes tener un proyecto. Y a lo mejor alguien puede pensar, vamos a ver, medianoche, pero ¿cómo va a crear la asociación si para ello necesita el dinero? Pues tendrá que pedir el dinero y después crear la asociación. De acuerdo, exacto. Primero se necesita el dinero para poder crearla. Pero ante todo, lo más importante y lo primero de todo es tener un proyecto. Tú debes informarte cuánto te va a costar, de qué manera lo vas a hacer, cuántos trabajadores va a haber, cuánta gente dedicada, cuántas partidas de dinero se va a destinar a ayudar a X familias, qué requisitos son los que van a tener que cumplir esas familias para poder recibir ese dinero, de qué manera se le va a ayudar, qué asistencia psicológica se les va a poner. Y todo eso, tú debes tenerlo bien claro antes de pedir ese dinero. Y entonces, cuando tú ya tienes un proyecto hecho, entonces ya puedes pedir. Pero si tú no tienes ese proyecto, no puedes lanzarte a la aventura pidiendo primero el dinero, porque eso es empezar la casa por el tejado. Y ahí es cuando puede venir Hacienda y te crujen. No sé, yo, pues bueno, una vez más desde aquí me gustaría llamar un poquito a la cordura, que las cosas se hagan correctamente, que a veces la desesperación nos lleva a hacer las cosas de manera equivocada, que yo en mi caso nunca he puesto en duda, es que no lo he puesto en duda ni en el vídeo anterior ni en este vídeo, yo no he puesto en duda en ningún momento que Jennifer tenga una buena intención a la hora de querer ayudar, pero la mayoría de las veces no basta únicamente con tener buena intención. Las cosas, uno se tiene que informar de cómo hacer las cosas y hay que hacerlas bien. Y a lo mejor llega el día, Jennifer, en que no te tomas como críticas esta clase de consejos y de qué manera puedes mejorar las cosas para que al final el objetivo principal que tú tienes, que es el de estar con tu hija, no ponerte tú sola piedras en el camino. Dejadme en los comentarios a ver qué opináis. Si os ha gustado, dadle like, compartid, suscribíos al canal, activad la campanita de notificación o la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.